El nuevo director de Policía Preventiva y Turística de Tránsito y Bomberos, Juan Carlos Santana Ravelo, ratificó como director de este último cuerpo a Ramiro Jiménez Domínguez, que se ha mantenido al frente de los traga humos desde casi tres años atrás, afrontando carencias y resolviendo algunas necesidades con ingenio, pero que, en otras ocasiones, ha debido aceptar que, por situaciones como la mala condición mecánica del carro bomba, se han perdido patrimonios de la ciudadanía por la tardanza de respuesta en una conflagración. Y fue precisamente en el momento de su ratificación que uno de los trabajadores de tropa resolvió pedir la palabra al director general para exponer lo conocido y pedir que ello sea superado. En las pasadas administraciones, pues, ellos nos dejaron, ahora sí que, con muchas promesas, en este caso, pues, nuestra unidad carro pipa y hay muchas cosas que, pues, usted se ha dado cuenta, pues, carecemos de muchas, muchas cosas. Entonces, nosotros aquí los compañeros, pues, tenemos, estamos capacitados como para, para, este, aplicar, para cuidar a la ciudadanía. Entonces, este, quiero que sepa usted que yo, en mi caso personal, yo he visto la carencia aquí adentro de, de bombero. Entonces, aquí el comandante, pues, siempre ha tratado de sacar adelante aquí con nosotros y, este, pues, ahora sí que estamos un poco abandonados. Y ahorita, pues, acabo de enterarme de sus palabras, que ahora sí que, pues, confío en usted y, con el comandante, ahora sí que, con todos mis compañeros. Entonces, quiero que, pues, eso se cumpla un poco también como para, para que esto vaya más adelante. Ahora sí que el pasado, este, administración, pues, este, pues, nos dejó mal. ¿Por qué? Porque, pues, yo lo vi así, siempre, nunca nos tomó cuenta, nunca, nunca, este, nunca tuvo un acercamiento con nosotros. Nosotros, acaba usted de mencionar que, pues, confiemos en usted. Entonces, es lo que queremos nosotros, que, que nuestro director, pues, confíe en nosotros, que haya más acercamiento. Entonces, últimamente, pues, es lo que, es lo que propongo de usted. Muchas gracias. Agradezco mucho tus palabras. El cuerpo de bomberos cuenta con una camioneta pick-up, un carro bomba, una ambulancia, así como una docena de elementos. Los vehículos todos adolecen de problemas mecánicos y la tropa no cuenta con enseres ni equipos de trabajo adecuados. Los vehículos todos adecuados.